Yo soy producto de la morfina. Noticiero Ciudadanos. Monseñor Luis Alberto Luna, arzobispo emérito de Cuenca, murió hoy a los 93 años de edad. Y en lo internacional, Donald Trump ratificó que intensificará su lucha contra el Estado Islámico. Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta, la emisión estelar de su noticiero Ciudadano. De inmediato damos paso a la información. La educación superior es uno de los ámbitos a los cuales el gobierno nacional ha dado mayor importancia. Muestra de ello es el programa de becas nacionales Eloy Alfaro. El fortalecimiento del talento humano en el Ecuador es una de las principales apuestas del gobierno nacional. Es por ello que no se han escatimado recursos para brindar educación superior de excelencia y gratuita. Ejemplo de ello es el programa de becas nacionales Eloy Alfaro, que promueve la Secretaría de Educación Superior, CENESIT. Antes de la revolución ciudadana no existían estas becas Eloy Alfaro en el Ecuador. Antes de este gobierno, 265 becas en 20 años. En este gobierno, este trimestre, presidente, cumplimos 20 mil becas de ecuatorianos estudiando en las mejores universidades del mundo. En el acto, el presidente Rafael Correa y autoridades hicieron la entrega de un diploma de reconocimiento a ocho jóvenes nuevos becarios. Esto en representación de los 1.600 adjudicatarios de becas del segundo semestre del 2016. María Belén Mera, quien actualmente estudia psicología con una beca otorgada por el gobierno, manifestó. Una de las mejores propuestas del Estado fue la de mejorar la educación en todos los niveles. Este tipo de programas beneficia muchísimo a aquellas personas que desean estudiar, pero no lo pueden hacer por la falta de recursos económicos. Además, es como una inversión a largo plazo, porque existirá retribución por parte del becado. Y no solo en el ámbito económico, sino que fortalecerá el desarrollo del país para que pueda haber una mejor calidad de profesionales. El jefe de Estado indicó que el programa de becas tiene un costo de 140 millones de dólares, inversión que permite romper con las cadenas de la pobreza. Mediante esta beca se garantiza el acceso de estos grupos a la educación superior, lo que insisto es clave para romper el círculo de la pobreza. Desde el 2012, el gobierno de Revolución Ciudadano ha otorgado 11.331 becas del programa Eloy Alfaro. Programa con una ejecución de 53 millones de dólares hasta 2016. Solo este componente. Pero recuerden que tenemos las becas de alto rendimiento hogar y las becas de posgrado, que son las más caras. Porque hay que financiar estudiantes, muchas veces con su familia, no solo matrícula. Una maestría te puede costar 40 mil dólares por año en una universidad top, sino manutención para toda su familia. Pero son las cosas que valen la pena. Algunos quieren lograr el desarrollo sin ningún sacrificio. Nada, nadie nos va a dar nada gratis. Tenemos que buscarlo, tenemos que hacer esfuerzos como nación. Solo en el 2016 se adjudicaron 1.920 nuevas becas del Eloy Alfaro con una inversión comprometida de 19 millones de dólares. La transformación estructural que lograremos con el programa de becas del Eloy Alfaro consiste en que, gracias a la educación superior, los beneficiarios de bono desarrollo humano cambiarán su situación socioeconómica. Estas becas se otorgan en atención a grupos prioritarios históricamente excluidos o discriminados y aquellos a los que por mandato de la ley les corresponde este derecho a fin de garantizar su acceso a la educación superior. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Y ahora le contamos que el presidente de la República, Rafael Correa, inauguró el Instituto Tecnológico Superior Luis Arboleda Martínez, Extensión Jaramijó. El nuevo Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez, Extensión Jaramijó, tendrá capacidad para 450 estudiantes. La obra que registra una inversión de 4.7 millones de dólares fue recorrida e inaugurada por el presidente de la República, Rafael Correa Delgado. La institución ofertará educación técnica y tecnológica. Nuestro nuevo instituto, una obra emblemática que es fruto de la reconstrucción de un nuevo país y del cantón de época. Una obra que hace meses atrás fue una promesa, pero el día de hoy marca un hito que quedará grabado en nuestros corazones. La obra se edificó en un plazo de cuatro meses en una extensión de 7.000 metros cuadrados y cuenta con laboratorios, área administrativa, baterías sanitarias, aulas y una cafetería. El gobierno nacional, a través de la Cenecit, impulsa el proyecto de reconversión para la formación técnica y tecnológica superior pública del país, como una política pública integral, procurando que la educación superior tenga alcance en áreas estratégicas que no han sido potencializadas. En estos años ha habido un crecimiento de la matrícula de educación superior. Ha pasado del 28% la tasa bruta de matrícula al 39%, con 260.000 nuevos estudiantes en el campo de la educación superior. ¿Cuál es la participación de los institutos técnicos y tecnológicos? La participación dentro de toda la matrícula de educación superior es del 11%, que es similar al de América Latina. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es llegar al 20%, lo que realmente se tiene en promedio a nivel internacional, los países que más se han desarrollado. La moderna institución educativa promoverá el desarrollo local de forma integral en Jaramijó y Manaví. Durante la inauguración, el presidente de la República, Rafael Correa, destacó que la obra fue edificada con recursos de la Ley de Solidaridad. Pero cómo no va a indignar, venía por Jaramijó, que aquellos que se opusieron a esa Ley de Solidaridad, los fondos con que se ha hecho este instituto, sin esa ley no existiría esto, no existirían sus oportunidades, chicos, no existirían estos laboratorios de vanguardia. Y hubo gente que se opuso a la ley por oponerse al gobierno. Y son los primeros en repletar de propaganda política a Jaramijó. No se preocupen, acceden el cartelito, píganle un billetito y ya saben cómo votar el próximo 19 de febrero. El pasado, nunca más. Y jamás olvidar que esa gente en su politiquería se opuso hasta la ley para la reconstrucción de Manaví, de Esmeraldas, después de haber sufrido la desgracia más grande en los últimos 70 años. Y no solo aquello, no solo un terremoto 8 en escala Ritter, casi 8, sino más de 3.200 réplicas, chicos, que a cada momento activan de nuevo la emergencia, como lo que pasó en el mes de diciembre en Atacames, provincia de Esmeraldas. Este instituto es una buena noticia. Me parece un sueño ver que tenemos los equipos como los países más avanzados, que nuestros jóvenes brillantes tienen las mismas oportunidades que los jóvenes del mundo desarrollado. Ustedes, queridos jóvenes, son una buena noticia, son el presente, el futuro de la patria. Aprovechen estas instalaciones, aprovechen estas oportunidades, que tienen que agradecérselas a su pueblo. Felicitaciones, Jaramijo. Felicitaciones, Manaví. Queridos jóvenes, a sacarle el máximo provecho a esto que son los recursos de tu gente, de tu pueblo, de tu país, que confía totalmente en ustedes. ¡Que viva, Jaramijo! ¡Que viva, Manaví! Y hago la inauguración oficial de nuestro Instituto del Mar, Luis Arboleda Martínez. ¡Felicitaciones! La oferta académica del Centro de Estudios está relacionada a tecnología superior en acuicultura, procesamiento de alimentos y refrigeración. Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. Y Ecuador sigue avanzando en educación. Muestra de ello es la inauguración de la unidad educativa del milenio Olmedo y la entrega de otras 15 unidades educativas siglo XXI. Con la presencia de estudiantes, padres de familia, docentes y autoridades, el presidente Rafael Correa inauguró la unidad educativa del milenio Olmedo en la ciudad de Puerto Viejo y desde ese punto también entregó otras 15 unidades educativas siglo XXI, 13 ubicadas en la provincia de Manaví y dos en Santo Domingo de los Áchilas. El acto inició con la emotiva intervención de Joshua Alvia, estudiante con discapacidad de sexto año de educación básica de la escuela siglo XXI, Luis Felipe Chávez, quien recordó las terribles consecuencias del terremoto del 16 de abril pasado, pero al mismo tiempo destacó cómo se levantó Jaramijó. Tuve mucho miedo, corrí a buscar a mi mamá, la cajita donde vivíamos era prestada y se dañó. Cuando pude volver a la escuela vi que también estaba dañada, al igual que en mi casa. Me dio mucha tristeza, pero luego anunciaron que el presidente iba a construir nuevas escuelas. Todo eso fue verdad. Cerca de mi casa está mi nueva escuela que tiene toros. Canchas, comero grande, computadoras, grado, muchas nuevas cosas más. Estoy agradecido con el señor presidente porque sé que hay alguien que se preocupa por mí y por mi país. La inauguración de estos planteles educativos se constituyen en hitos del nuevo Ecuador. El Ecuador en donde la educación es un derecho, más no un privilegio. Así lo manifestó Freddy Peña Fiel, ministro de Educación. Estas dos últimas semanas, señor presidente, hemos inaugurado seis unidades educativas. El día de hoy inauguramos simultáneamente 16. La próxima semana inauguraremos unas cuantas. Vamos a terminar inaugurando este año una unidad educativa por día, sembrando la patria de esperanza y de futuro. Por su parte, el presidente de la República, Rafael Correa, hizo un llamado a la ciudadanía para perpetuar el desarrollo educativo y no permitir que las propuestas demagógicas de ciertos políticos impidan que las próximas generaciones tengan un buen futuro. Necesitamos unidades educativas que guarden el justo equilibrio, el número de estudiantes a los cuales se les pueda dar un adecuado seguimiento, pero también un tamaño mínimo para que permita tener planta docente completa, profesores de inglés, de informática, de artes, de ciencias, de especialidades. Todo esto está estudiado técnicamente, responsablemente, no politiqueramente, hablar cualquier cosa. No dejen, queridos jóvenes, queridos padres de familia, que la improvisación, el desconocimiento y probablemente la mala fe, consciente o inconscientemente, creer que los otros son inferiores y sus hijos no merecen lo que mis hijos sí merecen. No permitan que aquellas actitudes nos regresen al pasado y nos hagan perder todo lo ganado, queridos jóvenes. La unidad educativa Olmedo tendrá capacidad para 2.280 estudiantes en dos jornadas y para su construcción el gobierno destinó más de 6 millones de dólares, mientras que para las unidades educativas siglo XXI se destinó aproximadamente 9 millones de dólares para así brindar educación de calidad a los niños y jóvenes manavitas y santodomigueños. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Es tiempo de hacer una primera pausa, pero al regresar le contaremos los detalles del funeral de Monseñor Luis Alberto Luna Tobar. Inicio de Espacio Promocional Refinería Esmeraldas, con más de 30 años de funcionamiento, fue sometida a un proceso de rehabilitación y ahora produce más y mejores combustibles para todos los ecuatorianos. Si el país no tuviera en operación esta planta refinadora, la más grande del Ecuador, tendría que destinar alrededor de 2.200 millones de dólares anuales en la importación de combustibles y derivados. Con la rehabilitación, ganamos todos. Refinería Esmeraldas, la energía que mueve el país. Hola, hoy vamos a hablar del respeto. Y para darte un ejemplo, te voy a contar la historia de Nelson Mandela. Él fue un hombre muy noble, que luchó toda su vida por los derechos y la igualdad de todas las personas, sin importar su color de piel. En una de las protestas que realizaba para hacer realidad sus ideales, fue encarcelado por 27 años. Durante este tiempo pensaba mucho y estaba cada día más convencido de que todas las personas merecen el mismo respeto. Por este motivo, cuando salió en libertad, mucha gente apoyó sus ideales y lo eligieron como presidente de Sudáfrica. Mandela pidió la colaboración de todos aquellos que lo juzgaron, mostrando de esta manera que respetaba sus pensamientos y que necesitaba de su ayuda, para llegar a tener un país justo para todos. Así logró que blancos y negros trabajen juntos por la paz de Sudáfrica. Tú también puedes demostrar respeto a todas las personas, apreciando sus sentimientos y pensamientos, sin importar que sean diferentes a los tuyos. Saludos amigos. Esto de Odebrecht se parece al escándalo de la FIFA, de donde también provino la denuncia de la justicia norteamericana, que intervino para sindicar a los dirigentes del fútbol como responsables de malos manejos que se descubrieron precisamente por los depósitos de los paraísos fiscales en que se guardan los dineros mal habidos. Esta similitud que acontece siempre por la costumbre de los delincuentes justifica a la iniciativa del presidente Correa para haber propuesto la consulta sobre la prohibición de que quienes tienen recursos en los paraísos fiscales no puedan desempeñar funciones importantes del Estado por elección o designación. Si hasta en el Vaticano se descubren actos de corrupción, no debe llamar la atención que sucedan hechos similares en todo el mundanal de los mortales. La voluntad de frenar esta vergüenza humana debería lograr una mayoría contundente afirmativa en la consulta propuesta por el actual presidente. Si no se corrige este vicio humano, por lo menos desalentarlo para amainar el dominio de tan terrible flagelo que castiga a la sociedad en todas partes. Así es como lo ve Cachito Vera. El proyecto audiovisual que unificó a los departamentos de comunicación de las universidades de todo el país, creado y ejecutado por estudiantes de comunicación a nivel nacional. Un noticiero hecho por y para estudiantes. Red Universitaria. Más conectados que nunca. Mira nuestro noticiero estudiantil en emisión quincenal por nuestros canales digitales y en señal abierta para todo el Ecuador por Tele Ciudadana. Canal 48 y 49. Los miércoles a las 18 horas 45. El noticiero hecho por y para estudiantes. Red Universitaria. Más conectados que nunca. Fin de espacio promocional. Iniciamos este segundo bloque informativo con la lamentable noticia de que hoy a los 93 años de edad, Monseñor Luis Alberto Luna Tobar, arzobispo emérito de Cuenca, falleció. En la siguiente nota le contamos los detalles. A los 93 años de edad, Monseñor Luis Alberto Luna Tobar, arzobispo emérito de Cuenca, falleció este martes 7 de febrero a las 7 con 15 de la mañana. El deceso ocurrió en su habitación privada de la Armenia, ubicado en el Valle de los Chillos, tras un progresivo deterioro de su salud. Esta información la dio a conocer Marcos Pérez, arzobispo de Cuenca, quien estuvo junto a él en el momento del fallecimiento. El presidente Rafael Correa también se pronunció sobre la muerte de Monseñor Luna en su cuenta de Twitter. Acaba de fallecer Alberto Luna Tobar, referente de la Iglesia de los Pobres. Murió en santidad, como fue su vida. Gracias, Monseñor. Escribió el primer mandatario. El prelado decía que su voluntad es que cuando muera le entierren en la cripta de la Catedral de Cuenca y pidió que en la lápida de su tumba se escribiera, aquí está el que fue. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana informó que las honras fúnebres de Monseñor Luis Alberto Luna son de la siguiente manera. Martes 7 de febrero, Parroquia del Sagrado Corazón a las 18 horas en la Armenia. Miércoles 8 de febrero, Parroquia Santa Teresita, misa a las 11 horas. Jueves 9 y viernes 10 de febrero, Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción de Cuenca. Viernes 10 de febrero, a las 9 horas, homenaje a las autoridades y el pueblo azuayo en la catedral. Misa a las 12 horas, presidida por Monseñor Giacomo Guido Otonelo, nuncio apostólico en el Ecuador y sepultura en la cripta de la Catedral de Cuenca. Adicionalmente, hicieron un pedido a la peligresía en general para que ofrezcan sus oraciones por el eterno descanso de Monseñor Luis Alberto Luna Tobar. Paz en su tumba. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El Ministerio del Interior rechazó los falsos comunicados que han circulado en redes sociales, los mismos que se han tomado el nombre de dicha entidad. A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio del Interior rechazó el uso ilegítimo del nombre de esta cartera de Estado en un falso comunicado que circula en redes sociales, en el que se expone información falsa, infundada e injuriosa. En el falso comunicado se indica que se realizará un peritaje informático a los usuarios de la red social Facebook para bloquearlos y difunden contenidos en contra del movimiento Alianza País. Además, indica que se eliminarán los videos referentes al caso Capayalix y se realizarán capturas de pantalla de personas que hablen mal del gobierno, entre otros. Por ello, el Ministerio del Interior aclara que esta entidad, fundamentada en la responsabilidad ulterior, iniciará las acciones legales pertinentes en contra de los responsables de dicha publicación. También detalla que la ley de comunicación en el título cuarto sobre la regulación de contenidos en su artículo 62, prohíbe la difusión a través de todo medio de comunicación social de contenidos discriminatorios que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Con la intención de fortalecer la presencia de productos ecuatorianos en el mercado de Medio Oriente, el Instituto de Promociones y de Exportaciones e Inversiones Pro Ecuador, participará con un grupo de empresarios en la Feria Internacional Gull Food 2017. Este evento es líder en el Medio Oriente, siendo una plataforma comercial para la región y además para África y Asia del Sur. El evento presenta las últimas tendencias de la industria alimenticia. La entidad destacó que la feria se realizará en la ciudad de Dubái, Emiratos Árabes, del 26 de febrero al 3 de marzo. El año pasado participaron nueve empresas ecuatorianas en esta feria internacional, quienes lograron ventas inmediatas por más de 1.3 millones de dólares. Según las estimaciones del Banco Central, las exportaciones ecuatorianas ascendieron en volumen dentro de la región. Los países que más recibieron productos ecuatorianos fueron Arabia Saudita, Egipto, Kuwait y Emiratos Árabes. Y en otro tema le contamos que más de 12 millones de ecuatorianos irán a las urnas el próximo 19 de febrero. Cada elector recibirá cinco papeletas, cuatro de dignidades y una para consulta popular. Las recomendaciones que usted debe seguir le contamos en la siguiente nota. El 19 de febrero, los más de 12 millones 800 mil electores van a recibir cinco papeletas. La papeleta de presidente y vicepresidente de la república, recordar que ahí tienen la opción de un solo voto por una dignidad unipersonal. Vamos a tener la dignidad de asambleístas provinciales, en el que elijo más obviamente más de un candidato, elijo asambleístas nacionales y tengo aquí a 15 candidatos por cada lista. Significa que el elector puede marcar por todos los 15 de una sola lista o puede marcar los 15 entre listas, pero nunca puede pasarse de esos 15 porque ya sería un voto nulo. Puede hacerlo menos, pero nunca más. En el caso de asambleístas pluripersonales, no muestro aquí, han anulado el voto, pero tú tienes, dependiendo de su jurisdicción, recordar que quizás en el tema de Amazonía, Galápagos, yo elijo ahí a dos asambleístas, ellos tendrán sus dos opciones de voto. En este te doy el caso en el que tengo aquí a cinco opciones de voto. Entonces ya dependerá de la jurisdicción de cada ciudadano. Por ejemplo, en el caso de Quito, en el tema del norte, sur, dependiendo de la jurisdicción, se eligen a cinco, a cuatro, en los ríos a seis, eso ya dependerá de cada jurisdicción, pero el elector tiene el número de opciones de voto según los candidatos de una lista. En este ejemplo, tengo a cinco. Yo puedo rayar solamente a cinco de una lista o escoger a los cinco de una lista. No puedo realizarlo más porque sería el tema de voto nulo. Con respecto a las sanciones, recordar que en el Ecuador el voto es obligatorio y tenemos ciertas características de voto facultativo. El artículo 292 del Código nos indica que las personas que teniendo la obligación de votar no hubieran sufragado en un proceso electoral serán multadas con el equivalente al 10% de una remuneración mensual unificada. Nuestra remuneración básica unificada es de 375 dólares. Entonces el 10% será una multa de 37 dólares con 50 centavos. Y dígate, dice, quienes no concurrieran, eso era para los electores, quienes no concurrieran a integrar las juntas receptoras del voto, estando obligados, cuando ya se entregó su nombramiento, serán multados con el equivalente al 15% de una remuneración mensual básica unificada. Esto es 56 dólares con 25 centavos. Y con esta información nos vamos a un segundo corte. Al regresar tendremos el resumen de las noticias internacionales. Inicio de Espacio Promocional Hola, hoy vamos a hablar del respeto. Y para darte un ejemplo, te voy a contar la historia de Nelson Mandela. Él fue un hombre muy noble, que luchó toda su vida por los derechos y la igualdad de todas las personas, sin importar su color de piel. En una de las protestas que realizaba para hacer realidad sus ideales, fue encarcelado por 27 años. Durante este tiempo pensaba mucho, y estaba cada día más convencido de que todas las personas merecen el mismo respeto. Por este motivo, cuando salió en libertad, mucha gente apoyó sus ideales, y lo eligieron como presidente de Sudáfrica. Mandela pidió la colaboración de todos aquellos que lo juzgaron, mostrando de esta manera que respetaba sus pensamientos y que necesitaba de su ayuda, para llegar a tener un país justo para todos. Así logró que blancos y negros trabajen juntos por la paz de Sudáfrica. Tú también puedes demostrar respeto a todas las personas, apreciando sus sentimientos y pensamientos, sin importar que sean diferentes a los tuyos. El siguiente es un espacio de interés público. Presidente, deje de mentir. Es lo que hace pocos días dijo el banquero prófugo Roberto Isaias al presidente Correa. Lo invito a probar las falsedades que ha dicho en su cuenta de Twitter sobre una supuesta reunión con su ex ministro Carlos Pareja Llanuzeli. Eso no ha ocurrido jamás. Usted es un mentiroso. Escribió Roberto Isaias, el banquero que destruyó el país. Tiene que probar estas falsedades, dice. Yanet Inostroza, entrevistadora de Teleamazonas en la ciudad de Miami con Carlos Pareja Llanuzeli a finales del mes pasado. Los periodistas de Diario Expreso, con el mismo prófugo y en el mismo lugar. Ahora veamos esta perla. Roberto Isaias, hablando desde la ciudad de Miami en una entrevista para el Diario de las Américas. ¿Se nota algo en común? Claro, todas las entrevistas se realizaron en el mismo lugar. Carlos Pareja Llanuzeli con Teleamazonas y Diario Expreso en la misma habitación donde a mediados del año pasado estuvo Roberto Isaias dando una entrevista para criticar al gobierno. La misma habitación, la misma cortina, la misma lámpara, la misma pared, los mismos detalles, el mismo lugar. ¿Será coincidencia la decoración o es la simple confirmación de que un prófugo de la justicia como Carlos Pareja Llanuzeli, quien recibe a los periodistas, está vinculado con los Isaias? ¿Acaso no es el mismo lugar donde siempre habla Roberto Isaias? Es el rincón que ocupa con frecuencia estos banqueros prófugos para usar a sus medios. Desde aquí han hablado varias veces los Isaias, su abogado, Jorge Zavala, y ahora, Carlos Pareja Llanuzeli. Y el propio Roberto Isaias confirma que se trata del mismo lugar. Estas fotos son de un hotel en Miami. Hicimos un video en junio del 2016. La misma suite superior de los Isaias y la misma suite superior de Pareja Llanuzeli. El mismo lugar. El hotel Hyatt en Coral Gables, hotel ubicado en la misma calle, apenas a nueve minutos del edificio donde laboran los Isaias. Aquí funcionan varias de las empresas de los hermanos Isaias. Y aquí trabajan diariamente los hermanos Isaias, entre las empresas que administran hay dos que llaman la atención, Spanish Cable Network y Pacific Cable Television, compañías de televisión de paga. Otras empresas que funcionan aquí son Batán Miami, Pacific Condos, Somos TV, W Real, entre otras. Esta es la avenida Briegel Avenue. Y Yanet Inostrosa de Teleamazonas reconfirma lo de Roberto Isaias, que se trata del mismo hotel donde dan entrevistas los Isaias y donde Inostrosa fue citada para la entrevista de Pareja Llanuzeli. Queda en evidencia que aquí todo fue preparado para el show, con cuestionario incluido y entregado previamente a los periodistas. Van a ver ustedes una coincidencia de los nombres que les di, ahí que están en la vida de memoria, ¿no? Pareja Llanuzeli miente en todo. Dice que alguien del gobierno le advirtió para que salga del país y por eso fugó el 28 de septiembre. Yo salí un miércoles 28, las llamadas del lunes 26 y del viernes anterior. Ahí ustedes van a saber quién fue el que me dijo que salga del país. Falso. La justicia revisó las llamadas y una vez más comprobó que miente. Pareja Llanuzeli salió del país el 28 de septiembre, pero desde el 25 apagó su celular y durante tres días no recibió ninguna llamada. Aquí, el registro judicializado de su teléfono. Es más, él mismo se contradice, pues en una carta remitida al presidente le anticipa que saldrá del país a ver a su hijo. Pareja Llanuzeli la flamante pieza de los hermanos Isaías para desestabilizar al gobierno. Hoy, con la complicidad de ciertos periodistas que intercambiaron la ética del oficio por la pura politiquería. Autorización 0260 CNE Elecciones Generales 2017 Entérate. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, CORDICOM, ha diseñado para ti una plataforma virtual de formación en derechos a la comunicación e información. Te invitamos a participar en nuestros cursos totalmente gratuitos en los que podrás certificar tu aprendizaje a través de Internet, sin moverte de tu casa, tu oficina, tu universidad o desde donde tú quieras. Participa, capacítate y ejerce tus derechos ciudadanos sobre la comunicación e información que quieres recibir para ti, tu familia, tu medio de comunicación y tu comunidad. Recuerda que eres parte del cambio. ¡Inscríbete! Es muy fácil. www.cordicom.gov.es Da clic en Plataforma de Formación en Derechos a la Información y Comunicación. Haz clic en el enlace según tu perfil como Ciudadano, Medios de Comunicación, Instituciones o CORDICOM. Registra tus datos en el formulario disponible. Da clic en Enviar Formulario. Luego, revisa tu correo electrónico para confirmar el mensaje de inscripción. En los siguientes días te llegará la información sobre las fechas de inicio del curso y las claves de acceso a la plataforma. ¡Y listo! Una tutora o tutor se pondrá en contacto contigo. Ahora se escucha tu voz. Como ciudadana, ciudadano, profesional de la comunicación, servidor público o estudiante. Explora nuestra plataforma y conoce los cursos que tenemos preparados para ti. ¡Te esperamos! Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Fin de Espacio Promocional Ahora damos paso a las noticias del mundo en el siguiente resumen internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a prometer el lunes una victoria militar sobre el terrorismo en un discurso dirigido a las Fuerzas Armadas estadounidenses. Entonces, hoy nosotros enviaremos un mensaje unificado a estas Fuerzas de la Muerte y Destrucción. Estados Unidos y sus aliados las derrotaremos. Los derrotaremos. Derrotaremos al terrorismo radical y no vamos a permitir que se arraiguen en nuestro país. No lo voy a permitir. Además afirmó que el grupo yihadista Estado Islámico está en una campaña de genocidio, cometiendo atrocidades en todo el mundo. Necesitamos programas fuertes para que las personas que nos quieran y quieran amar a nuestro país y terminen amando a nuestro país puedan entrar. No las personas que quieren destruirnos y destruir a nuestro país. El mandatario aseguró que los terroristas islámicos radicales están determinados a atacar su país, pero advirtió que ningún enemigo tiene posibilidad contra Estados Unidos. El gobierno colombiano anunció el lunes que revisará todos los nombres de los miembros de las FARC que se movilizan a las zonas de desarme para impedir que narcotraficantes accedan a beneficios previstos para los guerrilleros. El gobierno, mi oficina en particular, la oficina del comisionado de paz, recibe de buena fe de parte del grupo armado el listado de sus integrantes, pero en este caso, a diferencia del pasado, nos reservamos el derecho a revisar ese listado. El comisionado para la paz insistió en que si las autoridades detectan que alguien que aparece como miembro de la guerrilla no lo es, será entregado a la justicia ordinaria. El gobierno busca evitar situaciones similares a las que sucedieron hace una década, cuando en la desmovilización de milicias irregulares de extrema derecha, traficantes de drogas se hicieron pasar por paramilitares para obtener los beneficios jurídicos y así evitar la extradición a Estados Unidos. En tanto, Jaramillo celebró que la movilización de las FARC, que forma parte del proceso de paz, está prácticamente acabada. El funcionario aseguró que 5.784 guerrilleros de aproximadamente 6.300 están ya ubicados en las 26 zonas previstas para su desarme y preparación para la vida civil. El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, irá a la justicia. Será juzgado junto a otras 13 personas por presunta financiación ilegal de la campaña para las elecciones presidenciales de 2012. El expresidente es acusado de haber superado deliberadamente el tope de gastos autorizados por la ley, 22 millones y medio de euros. Desde 2014, la justicia investiga un vasto sistema de facturas falsas, que habría servido para rebasar los máximos legales de financiamiento. Sarkozy se retiró de la política en noviembre, luego de que su candidatura presidencial se viera frustrada al ser derrotado en las primarias de la derecha. Es el segundo jefe de estado en ser juzgado en Francia desde 1958, luego de la condena de dos años de prisión condicional a su predecesor conservador, Jacques Chirac, en un caso de empleos ficticios en la alcaldía de París. Brasil registró hasta ahora 65 muertos a causa de un brote de fiebre amarilla. Así lo informó el lunes el Ministerio de Salud. 56 personas murieron en el estado de Minas Gerais, en el sureste de Brasil, que es el epicentro de la enfermedad. En el estado de Espíritu Santo hubo seis fallecimientos y en Sao Paulo, tres. Hay 180 casos confirmados de fiebre amarilla en poco más de dos meses. Es el mayor brote desde que comenzaron los registros hace 37 años. Desde el 1 de diciembre se notificaron 157 fallecimientos sospechosos en varios estados del país. Aún se investigan 89 y tres ya fueron descartados. Más de mil casos de la enfermedad han sido notificados. 75 fueron desechados e investigan 751. Todos los positivos de fiebre amarilla la contrajeron después de un contagio entre monos. Con esta información cerramos la tercera entrega de noticias. Muchas gracias por habernos acompañado y nos veremos mañana en una nueva cita. Muy buenas noches.